Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ustedes, ¿cuál será la más preciosa, importante cosa para nuestra vida? ¿Cuál será la más preciosa? Ese es amar a Dios. Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, algunos se reconoce muy importante, pero yo veo que amar a Dios de corazón es lo más importante de cosas. Y también, si tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, será persona más feliz en el mundo. Yo veo, todo el mundo quiere ser feliz, ¿sí o no? ¿Quién quiere ser infeliz en este mundo? Todo. ¿Por qué estamos tanto trabajando? ¿Por qué estamos tanto corriendo por aquí, por allá? Para, realmente, su último propósito será conseguir la felicidad. Pero el secreto de ser feliz es amar a Dios. Allí está el secreto, ¿no? Y por eso que un estudiante, una estudiante, una chica, ella se convirtió y que tenía tanto entusiasmo de evangelizar. Y siempre está diciendo, yo no puedo vivir sin el Señor, sin Dios, ¿no? Siempre decía, por eso su sobrenombre es, no puede vivir sin Dios es. Su nombre es, ¿no? Sobrenombre. Un día, ella visitó a su pastor y está diciendo, ah, pastor, pastor, me encontró una cosa muy maravillosa, nuevo. ¿Qué es? Es que el pastor pensaba que, ah, tú no puedes vivir sin Dios, lo que quiere decir esto. No, pastor, yo me encontró una cosa muy maravillosa, es que Dios tampoco puede vivir sin mí. Eso me encontró, esta verdad. Yo tampoco, yo no puedo vivir sin Dios y Dios tampoco no puede vivir sin mí. Y por eso que sí, realmente esto, ¿cuándo será posible esto? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Cuando llenamos con Espíritu Santo, puede suceder estas cosas, ¿no? Por eso que, oh, ¿ustedes todos tienen algún testimonio que tú has recibido del Espíritu Santo? ¿Podrán decir que sí, Jesús es mi Señor, mi Salvador? Aunque tú estás allí en una isla donde no vive nadie, aún así tú puedes confesar tu fe en el Señor. Entonces, entonces, tú tienes Espíritu Santo. Aquí, 1 Corintios 12.3 está diciendo. 1 Corintios 12.3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso que si no tenemos Espíritu Santo, no podremos confesar que sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y por eso que, oh, lo que tiene el Espíritu Santo puede amar a Dios, puede amar al Señor. ¿Usted ama al Señor? Alguien no puede decir. Porque, ¿cuántas veces pensaba al Señor durante la semana? Si usted tiene enamorado, ¿cuántas veces pensará en el día, en tu enamorado? ¿Todo el día? ¿O todos los días? Si, realmente nosotros podemos decir que si yo amo al Señor, ¿cuántas veces estamos, cuánto tiempo estamos pensando en el Señor? En el día, en la semana, podremos revisar, ¿no? Entonces, hoy podremos revisar que sí, realmente yo amo al Señor o no. Aquí está diciendo, los que aman a Dios, todas las cosas salen bien, ¿no? Eso es secreto de nuestra vida. Si tú quieres ser feliz, la felicidad no es la cosa que podemos conseguir nosotros mismos, sino es la cosa de recibir. ¿Sabían? No. Es que todo el mundo, aquí, los peruanos o los extranjeros, los coreanos, todos están apurados por algo para conseguir, ¿no? Felicidad, tal vez, por estudios, por algunos títulos, puede tener un buen puesto, ¿no? Buen trabajo y ganar mucho dinero, tal vez podrá casar, ¿no? Con mejores condiciones y muchos te reconocen y podrá ganar mucho dinero. Pero, ¿estas cosas nos darán felicidad? Muchos piensan que sí, esto nos va a dar felicidad. Por eso están todos apurados. No tienen ningún tiempo. Aquí en Corea, ¿no? Si yo quería encontrar a alguien, muchos, todos están muy ocupados, hasta los, todos ancianos. Aquí muchos viejitos, como están viviendo mucho, ¿no? Muchos ancianos están muy ocupados de aprender esto, no hacer esto. Pero que todo el mundo quiere conseguir la felicidad, ¿no? Haciendo algo, ganando mucho dinero, formando una familia, tal vez, con una chica que te calle muy bien, que te enamoró. Y que ganando mucho dinero, estudiando, no conseguiendo algunos títulos. Pero, estas cosas, momentáneos, ¿no? Temporal. Yo, cuando me fui a Perú, hemos construido la casa. Porque estaba buscando, buscando donde podemos vivir. Pero no podía encontrar. Porque, según mi pensamiento, ¿no? Nosotros queríamos tener más gran habitación, cuarto. Pero, allí en Perú, todos cuartos tienen su baño. Por eso, cuarto mismo, espacio muy chiquito. Eso no me gustó. Pues, buscando, buscando, buscando. No podía encontrar. Por eso ya hemos decidido. Entonces, vamos a construir. No sé cómo, pero Dios nos ayudó a construir una casa. Tres pisos. ¿No? Entonces, al primer día que ya mudamos allí, era tan bien conseguir una casa nueva. ¿No? Pero viviendo allí, esto no duraba ni un mes. Si vivir una casa propia o vivir una casa alquiler, no importaba tanto. ¿No? Y conseguir caro igual. Por eso, todas estas cosas es de muy momentáneos, temporal. Nos puede dar algún gozo, tal vez, ¿no? Felicidad. Pero no dura un mes, máximo tres meses, nada más. Y después, igual. Por eso que, si la felicidad que necesitamos, necesitamos, ese es, no nosotros podemos conseguirlos a través de muchos esfuerzos nosotros, ¿no? Trabajando, ganando mucho dinero, formando tu familia, ¿no? Con tus hijos, algún título, reputaciones, poder. Estas cosas nos dan felicidad momentáneos, temporal. No duran un mes, tres meses, máximo un año será, tal vez. Por eso, por eso que, si realmente la felicidad es, viene de Dios. Dios tiene que darnos. Esta felicidad no acaba. No acaba. Sabes, yo he casado con un peruano, ¿no? Ya sabes, otros peruanos, ya saben. Pero, me preocupaba. Cuando tenía que ir a Perú como misioneros, me preocupaba. Ah, si allí, si me aburro con mi esposo, ¿qué hago yo allí? Si acaba esta felicidad, ¿y qué hago? ¿Por qué? Ya, la iglesia me ha mandado allí. Yo no puedo hacer lo que me da la gana. Separando, tal vez, ¿no? Regresando a Corea. Estas cosas no puedo. Por eso, me preocupaba. En rinconcito de mi corazón. Pero, allí, Dios nos encargó una iglesia totalmente destruida, ¿no? Totalmente destruida. Y que, encargando esta iglesia, recuperando, hacemos todo, toda nuestra fuerza, orando, enseñando, recuperando. Es que, como hacemos, juntos, hacemos su voluntad, todo, toda nuestra fuerza, esta felicidad no acabó. Pero, esta felicidad siempre nos permitió. Y, hasta ahora, no me arrepiento. No me arrepiento de casarme con extranjeros o con peruanos, sobre todo. Y que Dios nos está dando esta felicidad. Sigue dándonos, ¿no? Y, ya, 15 años, 15 años pasó, pero, siempre, este corazón de amor no se acabó. Y, que, como estamos en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, amando a Él, es que Dios nos recompensa con felicidades. Eso es la verdad. Por eso, ustedes pueden amar a Dios, y, si tú puedes sentir esto, es gran bendecidos. En este mundo, aunque usted puede tener gran fortunas, gran riqueza, tal vez, ¿no? Gran títulos. Pero, esto no nos garantiza nuestra felicidad. Por eso, que, aquí, lo que aman a Dios, ¿cómo podremos saber que, si yo amo a Dios? Primero, primer testimonio, lo que aman a Dios, aman a la iglesia. Iglesia del Señor, ¿no? Donde, donde puede adorar a Dios, ¿no? Y, por eso, que, si, ustedes, tener su iglesia es gran bendiciones. Aquí, es una, es de iglesia, ¿no?, latinos. Si, ustedes, identifica, esa es mi iglesia. Amando a esta reunión, esta congregación, y que, anhelando de venir aquí. Y, como podremos ver, que, como, Jesús, Jesús, cuando entró al templo de Dios, allí estaba lleno de negociantes, ¿no?, ¿recuerdas? Y, ¿qué, qué hizo Jesús? Allí, revolcó todo, ¿no?, limpiando y reprochando todo. No ensucies el templo de mi padre. Este celos. Si tú amas a alguien tanto, no tienes celo. Si no tienes celo, eso no es un amor puro, parece, ¿no? Nuestro Dios también tenía este celo por nosotros, por el templo de Dios. Y, por eso, que, cuando vio cómo actuó este Jesús, aquí, Juan 2, 17, los discípulos, ellos recordaron la palabra. ¿Qué dice? Juan 2, 17. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús estaba limpiando todo este templo de Dios, los discípulos recordaron estas palabras, ¿no? Así, cuando tenemos este celo, si tú amas a alguien, si esta persona está haciendo otra cosa, tendrás celos, ¿sí o no? Por eso, algunos enamorados, ¿no? Y que, cuando está muy enamorado, y otros no quieren responder por ti, entonces, ¿qué haces? Algunos, quería suicidarse, ¿no? Algunos que hacen todo, bullas, escándalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ama, ¿no? Porque ese es amor. Por eso que si tú amas al Señor, amas a Dios, tenemos este anhelo por la iglesia de Dios, por la iglesia del Señor, ¿no? Este anhelo que tú quieres venir y servir, esa es, esa es de muestra de nuestros amores, ¿no? Segundo, segundo, si tú amas a Dios, amará al Rey, Rey de Dios, ¿no? El Rey de Dios, ¿qué es? La Palabra de Dios es, ¿no? Y por eso que, Salmos 119, 103, te dice, cuando dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y también, Salmos 119, 127, dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. ¿Cuántas veces estás leyendo la Palabra de Dios? Solo una vez escuchar nada más aquí, o ni una vez, algunos, si tú faltas este culto, ni podrás escuchar. Pero que sí tiene escrituras, Biblias, podremos leer cada día, ¿no? Cada porción. Entonces, allí Dios te hablará, Dios te confesará su amor también a través de este Palabras. Por eso que sí, tú amas a Dios, amará al mandamiento, amará a las palabras. Tercero, también, si tú amas a Dios, amarás a los siervos del Señor también. Y aquí, ¿quién es siervo de Dios? Primero, está allí el pastor Neira. y también algunos líderes estará, ¿no? Entonces, realmente, si tú amas a Dios, amarás a su siervo. Si tú no amas o solo tienes celos o disgustos, entonces, esto significa tú estás disgustando a Dios. ¿Sabes? antes que me convirtiera, ¿no? Eso es hace 1980, me convertí. Entonces, antes, ¿no? Antes. Cuando me entré a la universidad, en aquel tiempo es, no me gustó totalmente todos los que van a la iglesia, sobre todo, diáconos, presbiterianos, y pastores, mucho menos a los misioneros. Yo pensaba que ellos son muy tontos y los que no tienen nada que hacer. ¿Por qué ellos se van allí, la iglesia, llorando, dependiendo de alguien? Es que mi vida es mío, yo tengo que lograrlo. Así yo pensaba antes de convertirme, ¿no? Y por eso que sí, los que van a la iglesia, sobre todo, mi hermano, mi hermano ahora es presbiteriano de una iglesia, ¿no? Mi hermano era tan fiel en la iglesia, él siendo muy joven y todavía está preparando examen para entrar en la universidad, él siempre servía en la iglesia desde la mañana hasta la noche. Entonces, yo pensaba que, ¡ay, tonto! Él es muy estúpido, ¿no? Y que no hay nada que hacer, él tiene, siendo joven, puede hacer muchas cosas en el mundo, ¿no? Yo pensaba así, y también los pastores y diáconos que están yendo a la iglesia, yo pensaba que, ¡ah, están tontos! ¿Por qué quiere ir allí? Dependiendo de alguien, pero, el momento que yo he convertido, eso es que Dios me buscó, me visitó con Espíritu Santo, yo no sé, yo me lloraba tanto, allí yo he cambiado totalmente, ¿no? Después de cambiar, después de recibir el Espíritu Santo, totalmente diferente me veía, todos los misioneros, todos los maestros, todos los diáconos, me veía santos, ese es, un momento ha cambiado, en una, en un retiro era, ¿no? Cinco noches, seis días, un retiro de, para los estudiantes universidades, universidades, ¿no? Allí me convertí y que un día o otro me ha cambiado totalmente de ver los siervos de Dios. Antes yo pensaba que ellos son tontos, no hay nada que hacer, pero después de recibir el Espíritu Santo me veía tan santos, yo respetaba, tanto, además Dios me ha llamado para que sea misioneros para Latinoamérica, yo agradecía un montón, ¿quién soy yo, Señor? Yo soy tan ignorante, tan orgulloso, ¿no? Pero que sí, Dios me ha llamado, me ha dado este llamamiento y por eso estoy en Latinoamérica, sirviendo como misioneros hoy en día, ¿no? Pero que así, los que han recibido el Espíritu Santo, los que aman a Dios, aman a sus siervos. Todavía tú está algo disgusto, tal vez no te calle bien este hermano, este pastor, no está amando a Dios. Realmente, si amor puro en tu corazón hacia Dios, entonces respetará a sus siervos, amará a sus siervos. Por eso, esto es un testimonio que puede medir, realmente tú estás amando a Dios o no estás amando a Dios. Cuarto, si realmente tú amas a Dios, no te escatimas. Es que todos nosotros somos tacaños de dar, tal vez, ¿no? Dar a Dios, dar a los demás, pero si lo que aman a Dios, no tanto escatimas, no tanto tacaños de dar, ofrendar a Dios también. Por eso, Mateo 6, 21, ¿qué dice? Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Lo que no pueden dar tu tesoro, ¿tesoro qué será? Tesoro. Tu dinero. todo el mundo, nosotros estamos muy capturados, apurados a ganar mucho dinero. Por eso, si realmente no ama a Dios, no puede dar. Primero, no puede dar ofrendas, no puede ayudar a lo que necesita. Pero que si experimentamos amor de Dios, ¿no? Y nuestra generosidad y que podremos realmente practicar. Por eso que Dios, el principio de nuestro Señor, Dios, es diferente. El principio del mundo, ¿qué es? Cuanto más tú das, tanto más te quedará poco. ¿Sí o no? Pero, principio del Señor, cuanto más tú das, tanto más tú recibirás. ¿Creéis esto? Ese es principio del Señor. Por eso que sí, nosotros, ¿dónde está tu tesoro? ¿No? Allí estará tu corazón. Por eso que en Antiguo Testamento también, si tú me agradeces, ¿no? Tú estás diciendo agradecemos a Dios, pero tú has venido con mano vacío. Dios está reclamando. Por eso que sí, tú no puedes sacar tu dinero para Dios, para los que necesitan, todavía no ama a Dios, ¿no? Podremos revisar nuestro corazón. Por eso que sí, Mateo 6, 19, 20, ¿qué dice? Algunos pueden leer, no tiene Biblias, español, 6, 19, 20. Dios está diciendo no acumulas tu tesoro aquí, ¿no? algunos dirán, ay, tengo mucha necesidad, Dios sabrá mi necesidad, por eso algunos excusan, no ofrendar, no ayudar tampoco, ¿no? Pero que sí nosotros, aquí en la Biblia, la palabra dinero, ¿cuántas veces sale? ¿Alguien conoce? aquí está saliendo la palabra sobre dinero 2,500 veces, ¿sabías? La palabra fe, 500 veces, nada más, la palabra de amor, 1,000, no, algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios está mencionando tantas veces, 2,500 veces? ¿Por qué? Dios sabía que hoy en día, muchos, uno de ellos, si tú estás adorando al dinero o tú estás adorando a Dios, uno de ellos es, aunque cuerpo está aquí en la iglesia, pero nuestro corazón adora eso, ¿qué dice? mamonismos, ¿no? Por eso, por eso, no quiere ser esclavos de este dinero, nosotros tenemos que regresar al principio de Dios, entonces, podremos vivir dominando el poder de dinero, pero si no, nosotros estamos dominados por el poder de dinero, por eso que todo criminal, todo pecado viene desde este poder de dinero, entonces, para no destruir nuestra vida, vida espiritual, vida material, vida física, todos, nosotros tenemos que regresar al principio de Dios, en cuanto material, entonces, puede empezar desde diezmos, algunos, no quiere escuchar este, este predica, de ofrendas, pero esto, eso es para que tú vivas en abundancias, eso es principio de Dios, amos, aunque, me peguen, pero yo tengo que decir, entonces, realmente, si tú amas al Señor, ¿dónde está tu tesoro? ¿no? y realmente, tú tienes mucha tacanez hacia Dios, hacia los demás, realmente, tú tienes mucha generosidad hacia Dios, hacia los demás, no solo hacia Dios, ah, yo cumplí diezmos, no solo esto, si Dios te mostró a alguien que necesita, entonces, también, que podemos ayudar, entonces, esto es como si tú estás sembrando, si tú siembras, si llega tiempo, cosechará, ¿sí o no? Si tú no has sembrado nada, ¿cómo puede esperar cosecha? Cuanto más tú has sembrado más, tanto más cosechará, ¿sí o no? Por eso que sí tenemos que sembrar, sembrar es ofrendar a Dios, ayudar a los demás, eso es sembrar, entonces, podrá cosechar, cosechar, mucho más, triple, o, más, mucho más, muchos tienen testimonios esto, por eso que no quiere experimentar esto, este bendicio, nadie quiere, bueno, si amamos a Dios, eso significa amar, no seas tacaños, a Dios y a los demás, así podremos ver, sexto, quinto, quinto, si tú amas a Dios, recordará el día del Señor, el día del Señor, ¿cuándo es? Hoy, domingo, ¿no? Nosotros estamos guardando como el día del Señor, domingo, pero en Antiguo Testamento, ¿cuándo guardó? sábado, como el día reposo, ¿no? Ese, el, el, el Antiguo Testamento, querían recordar la creación de Dios, ¿no? creación de Dios y también de éxodos, ¿no? salvación desde éxodos, por eso, en tiempo del Antiguo Testamento, ellos guardaron el día de reposo, que es sábado, pero hoy en día nosotros estamos guardando domingo, ¿por qué? Porque nosotros estamos recordando el día de resurrección del Señor, Jesús, ¿no? ese es el primer día de la semana, por eso que desde Nuevo Testamento, todos sus discípulos guardaron el primer día de la semana, que es domingo, pues hasta ahora, que para nosotros más importante es la vida de Jesús, su resurrección, por eso, este día estamos recordando la resurrección del Señor, ¿no? y de todas maneras, como estamos guardando como el día del Señor, domingo, si tú amas al Señor, este día tiene que anhelar, durante la semana, tiene que esperar, ¿cuándo yo voy para adorar a Dios? En mi idioma, si realmente tiene este corazón, está amando a Dios, pero que si desganas tú tienes aquí venir, por eso, viene muy tarde, justo antes, antes de terminar la prédica, viene ya, ya mostró mi cara, ya me voy, ya cumplí, así es, si realmente tú estás enamorado al Señor, tú estás enamorado con tu enamorado, si parece, aparece después de una hora de tu cita, y cinco minutos, mostrando tu cara, y ya me voy, chao, chao, entonces, ¿esto es amor? ¿Sabes? En Perú, en nuestra iglesia, yo quería que ellos entrenen, ¿no? Guardar, puntualidad, como aquí, ya sabes, peruanos, no tiene puntualidad, por eso, yo quería entrenarlos, por lo menos, con Dios, tiene que guardar tiempo, y por eso empezamos cerrar la puerta, si más, viene más de once de la mañana, no podía entrar, para realizar esto, hemos anunciado un mes, tal fecha, vamos a cerrar la puerta, y esa fecha, todo estaba aquí, ni uno ha tardado, significa, ellos podían hacer, el problema es que tanto relajados, y por eso que dos, tres meses está guardando muy bien, ¿no? Nosotros, de todas maneras, a las once empezamos el culto, pero ya tres meses después, ya otra vez está relajando, relajando, entonces, otra vez ya vamos a cerrar, así estamos entrenando, ¿no? nuestra puntualidad con Dios, tal vez ese es problema de cultura, pero que si nosotros tenemos que cambiar a la cultura de Dios, no cultura de lo peruano, cultura de los latinos, así es que entendiera, no, nosotros tenemos que transformar a la cultura de Dios, porque la cultura viene de hombres, ¿no? nuestros hombres pecaminosos, pues tenemos que cambiar algunas culturas, no agrada a Dios, ¿no? Y por eso que sí, lo que aman a Dios, que tengan tanto anhelo de venir aquí guardando el día del Señor, escuchando su palabra, todos juntos como el pueblo de Dios, adorar juntos, allí Dios quiere bendecir con su palabra y con su Espíritu Santo, por eso que sí, en el culto del domingo, si tú no tienes éxitos encontrando con el Señor, experimentando su presencia, entonces fracasará todo tu día de la semana, o ni se da cuenta de esto, ¿por qué no me sale bien mis días de la semana? tal vez tú no tenía éxito del culto del domingo, nada podía experimentar con la presencia del Señor, por eso que si realmente tú amas al Señor, guarda el día del Señor, es domingo, no solo domingo, algunos tienen tanto ganas de reunir, martes, viernes, ¿no? ¿cuántas veces se está reuniendo? por lo menos domingo podemos guardar, ¿no? teniendo compañerismo como hermanos y adorando al Señor, escuchando sus testimonios, orando juntos, esas gran bendiciones, gran privilegio, y por eso que si lo que aman al Señor, guarda el día del Señor, sexto, último, lo que aman al Señor, aman a servir, trabajar por el Señor, ¿no? ¿cuántas personas se está sirviendo aquí para esta congregación? Tal vez todavía muchos solo cumplir por poco este tiempo de culto, de sentar allí, ¿no? Pero que si esta congregación que crezca sirviendo, ¿no? Y por eso desde aquí salen muchos misioneros también que pueden mandar a otro país y de orando juntos, ¿no? Ahora, en nuestra iglesia peruana allí, este año todos los días están orando por la misión, 70 personas han dedicado para misión, para esto todos los días están viniendo orando y van a venir el equipo de Estados Unidos, 40, total 110 personas este verano van a evangelizar, dispersando todos los lugares, ¿no? Y esto puede suceder aquí, ¿por qué no? Tiene mucho mejor condiciones, ¿no? Por eso que sí, espero que sí salgan muchos hermanos que aman al Señor y sirviendo juntos, ¿no? Con gozo, con alegría y así podremos glorificar a Dios, ¿no? Y puede venir hasta Perú, el pastor es peruano, entonces puede venir a Perú y trabajar juntos, ¿no? Y cuánto alegría, que Dios alegra tanto, y por eso que sí vamos a amar a Dios, así, que amamos a Dios si hacemos su voluntad, entonces, ¿con qué Dios nos recompensará? La felicidad, la felicidad, ¿por qué tu corazón está triste? ¿Por qué siempre está enfermo? Ama al Señor y que haga su voluntad, entonces, Él te va a recompensar con felicidad, la felicidad no es la cosa tú mismo puedes conseguir, mucha gente está equivocada a esto, hoy en día, por eso que sí, esta congregación, ¿no? amando al Señor, haciendo su voluntad, que llenes con gozo, con felicidad, con bendición de Dios, ¿amén? Oramos. Señor, te da muchas gracias esta tarde, aquí reunimos en tu nombre, oh Padre, gracias Señor, por esta gran oportunidad que ha dado Señor, abrir este culto en español, oh Padre, bendice Señor toda esta congregación, multiplícalo Señor, y así que puede glorificar tu nombre, todo el mundo Señor, sobre todo toda Latinoamérica Señor, oh Padre, que tú bendícelo Señor, tu siervo, Cristian Señor, y todos los hermanos que están congregando aquí, y así que ellos pueden hacer tu voluntad, y así ensanchando tu reino Señor, en este mundo, y así que pueden disfrutar tus bendiciones, así pueden mostrar este testimonio al mundo, oh Padre, te doy muchas gracias, te entregamos Señor, nuestra vida en tus manos, Señor, bendícenos Señor, y acompáñanos toda la semana que viene Señor, y así que pueden experimentar tu presencia cada momento, cada día, y así podemos Señor, glorificar tu nombre, te bendecimos, en el nombre de Cristo oramos, amén. Mucho si hay algún enfermo también entre nosotros, pongan su mano ahí donde le duele, donde está esa herida, un dolor de cabeza, dolor de espalda, tumor, si, donde está doliendo es la garganta, donde quiera que tenga esa enfermedad, en este momento vamos a hablar por usted también. Señor Padre Santo, pedimos en este momento de tu llenura, de tu gracia, y tu presencia en este lugar, que tu Espíritu Santo traiga sanidad en este lugar a todos los que están aquí presentes, y de ese dolor, Señor, de cabeza, esa infección, Señor, esa herida, Señor, ese dolor reumático, Señor, en este momento sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que declaramos en este momento sanidad, a ese cuerpo, Señor, que está, Señor, enfermo, con gripe, con tos, con bronquios, Señor, y que vengan hermanos sanos, sanos, Señor, todos los domingos a este lugar, a lavar tu corazón, tú has cambiado nuestro lamento en baile, tú nos has dado, Señor Padre Santo, sabiduría, tú nos has dado fe de venir aquí a escuchar tu palabra, y recibir la sanidad en esta hora, bendice, Señor Padre Santo, este ministerio, y todas las personas que están aquí presentes, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, todo el mundo dice, amén, amén. Ahora la gracia del Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios, nuestro Padre, y la inspiración del Espíritu Santo, estén con todos los siervos de Dios, con todos los líderes de esta iglesia, con todos los misioneros en Latinoamérica, y desde Corea, los misioneros de esta iglesia, para que todos los días de su vida, amén, amén tu nombre, amén tu salvación, amén tu iglesia, amén tu palabra, amén a tus siervos, amén Señor, de servir a ti, desde ahora y para siempre, amén. Amén.